Bueno, vamos a empezar a conversar por Jógeres ahí, pues, por ejemplo, yo quiero estar en el primero, y oye, nada, pues, ¿Me habla? Sí, bueno, si quieres presentar, yo te voy a presentar, ¿no? No, 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 no. Ahí, bueno, bueno, pues, por darle otro tono de esto. Pues, José Fernández fue presidente durante dos años en la plataforma de Nuevo Organizador, desde el 2010 y 2011, y bueno, hemos intentado pues soltar a la gente que represente un poco cada etapa en la que hemos vivido desde unos 25 años y pues si quieres, si continúo, hola Hola, buenas tardes a todos, gracias por el nombre de toda esta mesa por estar aquí para mí es un honor, como les decía, a Mons un día y también es un placer estar aquí y no sé, la verdad es que tampoco me ocurre mucho decir porque yo creo que estaría bien que surgiera un poquito de coloquio, de debate quizás entre todas estas etapas yo he sido presidente, como decía, hace tres años, me parece durante dos años, estuve cinco años en la Junta Directiva pero llevo una plataforma bastante más soy ya casi uno de los más veteranos como numerario llevo desde el 95 creo, o sea que voy haciendo unos 20 años aquí y bueno, la verdad es que a estos compañeros que están en la mesa histórico los conozco, a gente que estéis por ahí también los conozco al menos de vista y la verdad es que han sido 20 años muy interesantes creo que la PNR, bueno, en el nacimiento os podré hablar mejor Antonio y Juan Vicente y Roberto pero surgió por unas necesidades muy concretas en un momento en el que el audiovisual pues el cortometraje no estaba considerado dentro del audiovisual como está ahora cuando, no sé, cuando ahora alguien se hace, entra en la Junta de la PNR pues encuentra un panorama muy distinto muy distinto para bien y para mal muy distinto porque el cortometraje sí es reconocido eso está bien y mal porque estamos en una época donde no sé, parece que hay una especie de estampida y no sabemos muy bien por dónde debemos ir no sabemos muy bien, pero bueno, esos son problemas que así que, dejo, me callo